Pareciera una leyenda del viejo oeste la presencia de tornados en Coahuila, pero no es así. De eso nos da cuenta mi compañero Iván Sánchez. Iván, adelante, buenos días. ¿Qué tal, Verón? Con mucho gusto. Y al auditorio, pues efectivamente, tras activarse la alerta amarilla climatológica en la zona norte de Coahuila por la presencia de por lo menos siete celdas de tormentas desde Ciudad Acuñas para la región de los cinco volantiales, la noche de este viernes se registró un tornado en la zona rural de los municipios de Zaragoza y Morelos, el cual no va a ser captado por probadores de esa zona. Y el arte que le acuerda Francisco Martínez Ábalos, subsecretario de Atención Civil, hasta este momento, el reporte que da es que se tiene que el día de ayer se dio cuenta la Secretaría de Gobierno sobre la formación de fuertes vientos y una celda en esa zona, en el municipio de Zaragoza, lo cual formó esta figura de cono que se registra y que puede ver la gente en sus pantallas. También se miró que el titular de esta subsecretaria de Atención Civil, que se estará enviando para esa zona personal para llevar a cabo evaluación. Los primeros reportes en ese sitio por parte de los pobladores es que los vientos derribaron, pero al auditorio, el nivel eléctrico sobre la carretera 57, esta ruta que interconecta desde la zona del centro de la República Mexicana hasta la región fronteriza, es una zona de conectividad muy importante al tratarse ya de conectar con los Estados Unidos, por el lado de Texas, esta carretera 57, a la altura de las Codornices, el palacio así se conoce, ahí se reportan pues algunos postes caídos desde lo que es esta cuesta, denominada las Codornices, hasta la Cuesta del Infante. Asimismo, ver al auditorio, pues se registró un apagón en el sitio conocido como La Garita, un punto de revisión donde predomina la presencia de lo que son elementos del ejército mexicano, tratando de regular el paso migratorio, y también propiamente otro operativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para llevar a cabo una inspección en la que las personas que ingresan de los Estados Unidos y que van a viajar a incursionar hacia lo que es México. Este cono de torbellino o tornado, pues se ha captado por una vecina en el municipio de Zaragoza, cerca de las nueve de la noche, luego de que la región de los cinco mananciales fue afectada por fuertes vientos y una formación de nubes que se desplazó con fuertes vientos hacia la zona sureste de los municipios de Zaragoza y Morelos. Hasta el día de ayer, ver al auditorio, los pobladores de los municipios de lo que es Musquis, sitios en los que nos encontramos, también han sido alertados sobre lo que es lluvias, lo cual cerca de las seis de la tarde efectivamente ocurrieron en esta zona fronteriza que se encontraba en el paso de estos siete puntos de lluvia intensa y lo que son también fuertes vientos. Este torbellino, pues se aprecia en una zona al sur del municipio rumbo a Morelos, Coahuila, y se logra observar la formación de este cono. El Servicio Meteorológico Nacional, pues alertó en lo que es este reporte a las seis de la tarde sobre la posibilidad de esta formación de tornados y vientos fuertes que alcanzarían incluso hasta los ochenta kilómetros. Autoridades de Procesión Civil, ver al auditorio comentarles en el municipio de Allende, reportaron que a la altura de la cuesta, a las cornices, pues los fuertes vientos sí derribaron tendido eléctrico y quedó sobre la carretera 57 a la altura del kilómetro 18, lo que mantiene cerrado, lo que mantuvo durante las primeras horas a partir de las nueve de la noche cerrada esta vía. Los fuertes vientos también mencionan tendido eléctrico de postes en zonas, es decir, hay zonas sin energía, sobre todo en zonas rurales, en esta parte Allende y zona rural del municipio de Morelos. Entonces, mencionar, ver al auditorio que ya se está llevando a cabo una evaluación más precisa sobre este fenómeno climatológico y de igual forma será el Sistema Meteorológico Nacional, el cual defina si esta formación que se logra captar en la pantalla, en la pantalla y que evidentemente tocó tanto la parte alta de las nubes como la Tierra, es definida como un tornado como tal y sobre todo el terminal, cuál fue a final de cuentas su categoría. Y aquí lo que acaba de mencionar destacar es que para las 12 de mediodía aproximadamente los pobladores de toda la zona norte del estado de Covila habían sido alertados mediante la activación de la red amarilla sobre la probabilidad de la formación de un tornado, lo cual definitivamente permitió a algunas personas en esta zona rural salvaguardar lo que es principalmente ganado, que es lo que predomina para esa zona de Covila, así como también, con lo cual depende de su economía al 100%, pero también ponerse en resguardo a altas horas ya de la noche. Iván, preguntarte si tenemos información hasta el momento de que se repita este fenómeno, por lo menos en las próximas horas, en los próximos días. No hay como tal ya, efectivamente, pero los reportes que se establecían eran hasta el día de ayer, estas formaciones de tornados se estaban dando a conocer que se registrarían pues ya cerca de lo que es el enojecer, cerca de las 8 de la noche, este que podemos observar en pantalla, fue captado a las 9 de la noche, evidentemente ya se observa como hay carencia de luz, únicamente actividad, pues bastante actividad eléctrica en el cielo de la región de los cinco mananciales de Covila, que a final de cuentas, pues terminó en la formación de este cono o tornado, que como le repetimos, ya estarán en las próximas horas evaluando las autoridades del Sistema Meteorológico Nacional para determinar el cual fue a final de cuentas su categoría. Iván, muy completa y oportuna tu información, muy buenos días. Esperamos al pendiente, pero un saludo para ti, doctor, y muy buenos días.